Y es que existe algún buen momento para perder el control, sin duda alguna es este. Y es que tal parece que estamos más cerca que nunca de la llegada oficial de Shrek 5. Esto no es un clickbait barato como normalmente suele haber con este tipo de películas, sino más bien ahora es una declaración oficial por parte de Eddie Murphy, quien hace la voz de asno o de burro en inglés. Y eso nos da muchas esperanzas, más aún tomando en cuenta que al final de la película de Es un spoiler, sí es un spoiler, pero han salido muchos memes. Bueno, voy a decir un spoiler del gato con botas. Al final aparece el letrero de muy muy lejano, con el gato con botas, perrito y patitas suaves, asegurando que van a reencontrarse con viejos amigos. Además también logramos ver un pequeño frame, cuando el gato con botas logró ver su vida pasando delante de sus ojos, donde aparece Shrek y burro. Y en este video te vamos a hablar sobre eso, pero también sobre el regreso de Tobey Maguire, algo que también está muy trillado y ha sido utilizado como clickbait muchas veces, pero también es real, Tobey Maguire lo dijo. Y además muchas noticias más que no te puedes perder, pero antes de comenzar no olvides dejar tu like del conquistador y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Me voy a poner loco. Tiene ya un par de semanas que se estrenó la película El gato con botas 2 y sorprendió muchísimo a los fanáticos y también a los que les encanta la animación, debido a que rompió los estándares de calidad por mucho y además la historia es sumamente buena. Lograron expandir la mitología y el universo de Shrek de una forma descomunal y además crear personajes increíblemente carismáticos, como por ejemplo Perrito y también El lobo. Aunque curiosamente, el último deseo contó con un presupuesto mucho menor que el de la primera película del gato con botas. Y además ha recaudado muchísimo menos también. Si bien la crítica y también el apego de los fanáticos es enorme y mucho mayor que la primera cinta del gato con botas, los resultados económicos no se están proyectando del todo bien. Y todavía estamos en peligro de que el cliffhanger más grande de esta película, que es el final, cuando aparece el reino de muy muy lejano, termine sin concretarse. Pero los fanáticos de todo el mundo están exigiendo y también mostrando todo su apoyo para que DreamWorks sí confíe en este proyecto y continúe con Shrek 5. Pues recordemos que ya se había escrito un guión para esta película en el año 2016 y terminó siendo descartada. Después se le encargó a Chris Melendry en el año 2018 que se encargase de reiniciar esta franquicia e impulsarla hacia nuevas historias. Pero desde entonces han pasado cuatro años y no ha habido actualizaciones sobre el mundo de Shrek, más allá de la franquicia del gato con botas, la cual seguramente fue el primer paso hacia algo más grande. Por lo cual, en medio de todo este entusiasmo, es que la noticia de Eddie Murphy impactó tanto a los fanáticos y es que declaró que él estaría completamente abierto a continuar haciendo de burro. En entrevista para eTalk CTV, Eddie Murphy dejó muy en claro que lo haría en dos segundos. Oh, estaría absolutamente abierto. Si alguna vez vinieran con otro Shrek, lo haría en dos segundos. Desearía que lo hicieran. Hicieron la película del gato con botas y yo estaba como, deberían haber hecho una película sobre burro. Burro es más divertido que el gato con botas. Quiero decir, me encanta el gato con botas, pero no es tan divertido como burro. Desgraciadamente, todavía no existe información oficial que señale, es una realidad la existencia de Shrek 5, pero es increíble saber que uno de los protagonistas está completamente abierto a regresar. Y debido a las últimas palabras emitidas por el director ejecutivo de NBCUniversal, quien compró DreamWorks, todavía queda un rayo de esperanza para que Shrek 5 continúe en planificación, o al menos que expandan este universo. Y es que recordemos que DreamWorks fue comprada por NBCUniversal y están muy contentos con el desempeño del gato con botas, así que seguramente van a seguir apostando por Shrek. Siempre estamos buscando adquisiciones complementarias que refuercen nuestro negocio. Y voy a dar dos ejemplos. Compramos DreamWorks Animation y ha estado dando sus frutos de manera constante desde nuestra adquisición. Y justo ahora el gato con botas, que es un gran éxito en taquilla, y realmente nuestro regreso al universo de Shrek continúa haciendo que esa adquisición parezca realmente favorable. Y es que tal parece que le están apostando a aquello que es completamente redituable, que garantiza van a obtener de regreso todo lo que inviertan. Pues por el momento suena con mucha fuerza que están trabajando en una adaptación en live action de cómo entrenar a tu dragón. Ese tipo de cosas son realmente épicas. ¿Será que algún día llegan a un live action de Shrek? Y ahora hablemos un poco sobre esta noticia que ya tiene un par de días que salió, pero para nada pierde relevancia. Es más, todavía es más interesante porque podemos agregar nuevas declaraciones del mismo Tobey Maguire. Para empezar, recapitulemos esto. El día 26 de enero, Tobey Maguire reavivó cualquier esperanza de volver a verlo como Spider-Man en la gran pantalla, asegurando que estaría dispuesto y encantado de volver como Spider-Man si es que se lo pidiesen. Algo muy similar a lo que hizo Eddie Murphy, asegurando que volvería como burro. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Me encantan esas películas y me encantan todas las diferentes series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran, ¿aparecerías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto? ¿O aparecerías para hacer esta película o leer una escena o algo de Spider-Man? Sería un sí, ¿por qué? ¿Por qué no querría hacer eso? Y este mensaje es bastante claro. Su amplia disponibilidad nos da a entender que podremos verlo de regreso como Spider-Man en cualquier momento. Y probablemente, esto esté ligado a los rumores del año pasado de cómo es que veríamos en Avengers Secret Wars el regreso de pesos pesados como Tobey Maguire o también Hugh Jackman. O sea, técnicamente, lo que se decía que iba a pasar en el multiverso de la locura. También descubrimos que a pesar de haber estado un poco nervioso al inicio, no fue para nada difícil pedirle que regresase para Spider-Man No Way Home. Cuando llamaron inicialmente, pensé, finalmente, recibí la llamada y me abrí de inmediato para venir a hacer esto. No sin nervios, ya sabes, ¿cómo va a ser esto y cuál será la experiencia? Para poder aparecer con gente hermosa, talentosa y creativa y tocar juntos, es como, sí, es divertido y emocionante. Escuchar todo esto de parte del buen Tobey es bastante tranquilizador para el alma, y da mucha confianza de que en realidad si veamos esa épica escena llena de muchísimos personajes en Avengers 6. Y sobre si es posible todavía la creación y existencia de alguna película en live action sobre el Spider-Verse, eso todavía es un poco más difícil. Ni siquiera está garantizado que vaya a reencontrarse en algún momento con Tom Holland, puesto que incluso su reencuentro con el Duende Verde de Willem Dafoe no fue tan épico como esperábamos. Y abordando más temas sobre Spider-Man, tenemos un nuevo metraje comercial sobre Marvel's Spider-Man 2, y es que ya ha comenzado la promoción de este videojuego que va a lanzarse en otoño de este año. En el comercial podemos ver que algunas escenas se grabaron en live action y están simulando una especie de reporte policía con la televisión, solamente para después ver cómo Spider-Man detiene a los delincuentes y se va columpiándose junto con Miles Morales. Y me he dado cuenta de cómo muchos usuarios han confundido este pequeño teaser como si fuera el teaser de una próxima película de Spider-Man, pero ya pueden ver que eso no es así, pero es igualmente emocionante. En esta nueva historia veremos la continuación de Marvel's Spider-Man y también de Spider-Man Miles Morales, con nuevos enemigos como Harry Osborn convirtiéndose en Venom, y una especie de invasión simbionte sin precedentes. Tampoco podemos olvidar que este mismo Peter Parker va a aparecer en la película Across the Spider-Verse que va a llegar este año. Mantenganse atentos para más noticias sobre Spider-Man. Hace un par de horas el actor Zachary Levy se ha metido en problemas y polémicas debido a declaraciones que hizo por Twitter, y es que todavía sigue siendo un tanto delicado opinar y hablar acerca de vacunas y las creencias alrededor de la pandemia y el COVID, más aún desde el resurgimiento del debate sobre si son o no peligrosas las vacunas. Hay mucha gente atacando a Pfizer, y Zachary Levy se sumó a esto. El tuit original que fue retuiteado decía lo siguiente, ¿Estás de acuerdo o no que Pfizer es un peligro real para el mundo? A lo que el actor de 42 años respondió, incondicionalmente de acuerdo. Rápidamente se hizo viral y los comentarios que tiene son de bastante rechazo y peleas. Un momento bastante delicado para hacer este tipo de declaraciones, puesto que se encuentran a solamente un mes del estreno de Shazam! Fury of the Gods, pues va a llegar a las salas de todo el mundo este 16 de marzo. Tal vez esta polémica es justamente lo que David Sasslav, James Gunn y Peter Safran estaban esperando para recastear ahora sí a Zachary Levy como Shazam y reiniciar por completo su universo. Realmente esperamos que la polémica no suba más y todo se mantenga tal cual estaba. El actor Michael B. Jordan aseguró que la película Creed 3 va a tener escenas de pelea inspiradas en el anime. Para nadie es un secreto que este actor es fanático del anime, y cada que puede hace referencias en sus interpretaciones a los animes favoritos que tiene. Logramos ver en el universo de Marvel cómo Killmonger adaptó elementos de Vegeta con ese chaleco y esa personalidad, y ahora que está debutando como director en la película Creed 3, ha confirmado que las escenas de pelea están completamente inspiradas en este género de la animación. Fue un regalo y una maldición, hubo otras 8 películas antes que yo, y las filmamos, puedes filmar un combate de boxeo de muchas maneras diferentes. Creo que porque me arrinconaron me obligó a ser más creativo y realmente pensar fuera de la caja de cómo hacer que las peleas se vean diferentes, y tuve una gran influencia del anime japonés en muchos de mis luchadores. Michael B. Jordan también aseguró que tomó inspiración en la serie de manga llamada El Primer Paso, la cual es un manga con temática completamente de boxeo, y eso da mucha curiosidad. ¿Cómo es que se desarrollan batallas de anime en el formato live action? Recordemos que en esta película veremos cómo se enfrenta a Donnie's Creed en contra de un nuevo personaje llamado Damian Anderson, interpretado por Jonathan Myers, el actor de moda, quien también está siendo del villano Kang el Conquistador. Anderson era un viejo amigo de Donnie's Creed, y ambos crecieron de formas muy diferentes, y este épico reencuentro los va a hacer pelear hasta casi la muerte. El actor Jonathan Myers declaró hace una semana que las escenas de combate son tan brutales que realmente fueron golpeados de verdad en muchas ocasiones. Recibí un par de golpes, creo. Me gustó. Me siento muy honrado por la oportunidad de ser parte de la franquicia de Rocky. Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, es como, si voy a estar en este linaje, incluso como un tipo malo, quiero hacerlo. Así que sí, Michael podría golpearme varias veces. Tomé algunos golpes al cuerpo y entregué algunos también. Creed 3 va a llegar el 3 de marzo de este año, y Michael B. Jordan vendrá a México para promocionar la película. Así que muy atentos porque intentaré conseguir pases para regalar. Por fin logramos escuchar la voz de Seth Rogen como Donkey Kong en el nuevo tráiler de Mario Bros. El 7 de abril va a llegar la próxima película de Illumination Studios, donde estarán adaptando el videojuego Super Mario Bros. al formato de animación cinematográfico. Hasta el momento hemos visto ya un par de avances, donde se nos muestra la voz de Jack Black haciendo de Bowser, Anya Taylor-Joy haciendo de la princesa Peach, obviamente Chris Pratt haciendo de Mario Bros., quien ha levantado muchísimas quejas, pero también tiene un apartado de fanáticos bastante grande. Y ahora en este nuevo avance logramos escuchar por fin a Seth Rogen haciendo de Donkey Kong. Y cabe destacar que también es la primera vez que vemos hablar a este personaje. Este pequeño clip nos muestra el enfrentamiento entre Donkey Kong y Mario Bros., donde sí, Donkey Kong luce bestial y a su vez, Mario Bros. consigue un aditamento especial para pelear, el cual no es nada intimidante, y es que se trata del traje de gatito, el cual debutó en Super Mario Bros. 3D World y sirve en esencia para escalar paredes. Cabe destacar que no mucha gente está contenta con Chris Pratt ni tampoco con Seth Rogen, pero los que la veremos doblar al español latino no tenemos ningún problema. Muy atentos para su estreno este 7 de abril. Y eso fue todo por el día de hoy, espero que este video te haya encantado y ya nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye, te da mañana. Me voy a poner loco.